Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tutorial muy especial para que puedan ver una película con otra persona a distancia en HBO Max. ¿Estás listo? Entonces empecemos. Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener una cuenta activa en HBO Max y que la persona con la que quieres ver la película también tenga una cuenta. Una vez que sus cuentas estén listas, abran la aplicación de HBO Max en sus dispositivos y elijan la película que quieren ver juntos. Ahora selecciona la opción Washing Party o Ver en grupo y generen un enlace para invitar a otra persona a unirse a la sección. Comparte el enlace con tu amigo o familiar y espera a que se conecte para empezar a disfrutar de la película juntos, aunque estén a kilómetros de distancia. Y listo, ahora solo les queda relajarse y disfrutar de la película y comentarla en tiempo real con tu compañero en el cine virtual. No olvides de darle like a este video si te ha sido útil y seguir a nuestro canal para más tutoriales como este. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.